Para finalizar con el recorrido histórico del Teatro Pacari, haremos mención de los dos últimos montajes. Para el primero, de cómo moría y resucitaba Lázaro y Lazarillo, se solicitó a Aristides Vargas la autorización para el montaje por ser de su autoría. Esta obra expone varias circunstancias donde se ve reflejado el abuso de poder, en la estructura familiar, en la iglesia, en la política y con el medio ambiente. Donde el personaje principal, Lázaro, es el eje conductor, símbolo de la pobreza y de todos aquellos seres humanos que callan o no quieren ver más allá de su propia realidad. ¡Más que fácil! ¡Nos inflamos la apariencia! De mis últimos días recuerdo a la señora Cleotilde, política y aceta, amiga de las palomas y candidata a estatua. Mi contrato consistía en contarle cuentos de mis lacerías por el mundo. Y así mitigar años de insomnio, que la dejaban en un estado de vigilia, en donde sueño y realidad eran lo mismo. Una mezcla de bostezo y perplejidad. Antes era comunista. Luego mudé de identidad. Y me transformé en capitalista. Todos los sábados era capitalista. El resto de la semana era comunista y me dedicaba a sabotear empresas capitalistas. La situación se agravó porque todos los sábados me denunciaba. ¿Te das cuenta de la paradoja? Debería al extremo de ponerme presa, Lázaro. Pero me liberé. No fue un cambio, pero en mi identidad. Siendo una maravillada. La gente cambia, Lázaro cambia. Conoce a uno que cuando joven era presidente. Y de derechas. Pero nadie se dio cuenta de este cambio. Lo que me lleva a la siguiente conclusión. Lo que es, pero nadie sabe. Lo vio perfectamente. No sé. Queda lo mismo. Por su parte, el regreso del cóndor, texto escrito con Inés Zapata y Marco Murillo, es una metáfora ecuatoriana, construida desde su particular entendimiento de la cosmovisión de los pueblos andinos, donde la naturaleza y los seres humanos son un todo, relacionado mutuamente, bajo un tiempo circular que determina el ritmo de vida, siempre recreando. Hoy, dentro del mundo cíclico, corresponde ver el pasado, actuar en el presente, para poder cosechar en el futuro una sociedad equitativa, incluyente, respetuosa de la naturaleza y dispuesta a vivir en armonía desde la interculturalidad. Los niños han venido a mostrarnos la muerte. ¿No es verdad que nosotros hemos vivido siempre en esta tierra? No es solo un instante. Aquí en el sur, las piedras preciosas se rompen, el oro pierde su color, las plumas maravillosas se arrugan. Vamos a vivir para siempre en esta tierra. No es solo un instante. Oh ciudad española en el ande, oh ciudad que el interior soñó, porque te hizo a Tahuaypa eres grande, y también porque España te amó. Con esos amores, ¿para qué enemigos? ¿Cómo si en España celebraran la invasión de los moros? Estoy agotada. Ya no puedo seguir el tren del desarrollo. ¿Has notado que mientras más rápido vamos, más nos alejamos? Es que cada vez que nosotros damos un paso, ellos también. Entonces el hecho no es correr, porque ellos también correrán. Además, conocen bien su propio camino. Este tema es justamente en el que se encuentra involucrado no solo el colectivo del Teatro Pacari, con su visión anticipada de los hechos, sino toda la comunidad politécnica, pues la promulgación del nuevo reglamento del régimen académico nacional exige a todas las universidades y escuelas politécnicas del país el rediseño de sus mallas curriculares, en las que obligatoriamente debe constar un campo denominado Integración de Saberes, Contexto y Cultura, para que en el Ecuador podamos hablar con propiedad sobre una educación superior integral, lograda a través de la interculturalidad. Con satisfacción, se repite la afirmación ya antes expuesta. La SPOCH se encuentra adelantada en 16 años a la realidad del país, porque esta propuesta, generada recientemente a nivel nacional, de incorporar contenidos culturales en el pensum de estudios, en la Politécnica de Chimborazo, ya es una realidad desde el año 2000. Y la materia de expresión artística, los encuentros culturales politécnicos generados por los talleres permanentes como el Teatro Pacari, son el vivo reflejo de los logros alcanzados de los instructores de arte, en este caso, por Marco Murillo Monsi.